Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la atención. Sé que es un día difícil, viernes, primero de mayo, el día del trabajo donde no se trabaja, pero bueno, ya llevamos seis semanas sin trabajar muchos, entonces se hace largo. Seguimos en esta actividad, vamos en la sexta semana de actividades. Para la semana entrante les tengo preparado este tema. Perdón un segundito, yo apago otra vez los micrófonos. Silencio todos. Muy bien. Esperate un segundito, yo hago otra cosita para silenciar los del todo. Ok, ya no tenemos problemas. Muy bien, muchas gracias entonces. El lunes tenemos un tema muy interesante que es sobre todo la parte ecográfica, cómo se debe reportar los hallazgos uterinos. Entonces vamos a hablar de musa e idea. Recordemos que el lunes pasado hablamos de todo lo que había que reportar de ovario y la semana antepasada todo lo que había que reportar en una paciente con endometriosis. Ahí vamos completando los temas, pero esto es muy interesante para que no se pierda que es por el doctor Contreras, el doctor José Duan. Bueno, vamos a hablar, la doctora Ana Lucía Herrera de Bogotá, vamos a hablar algo sobre dolor pélvico crónico que queda después de las cirugías ginecológicas. Cómo prevenirlo, cómo detectarlo, cómo saber, cómo atacarlo antes de que el paciente. Es muy interesante. El miércoles tendremos una charla patrocinada por la industria que es de anemia en el embarazo y el efecto en el neurodesarrollo fetal. El jueves tenemos entonces uno de los temas que me gusta mucho que es el manejo de la endometriosis ovárica, del endometrioma. La doctora Claudia López, una reconocida laparoscopista de acá de la ciudad de Medellín, nos va a hablar sobre lo que es el endometrioma como tal, las opciones de manejo, la evidencia que hay al respecto. La doctora es súper juiciosa a ese epidemiólogo adicionalmente, entonces va a ser una buena charla. Por la noche, después de esa, se apalará la tercera charla que se está hablando por Novo Nordics, que es sobre obesidad, como un taller de obesidad que vienen haciendo. Y el viernes también les tengo una muy, muy buena charla que es dada por el doctor José Fernando de los Ríos. Ya lo tuvimos hablando de endometriosis profunda, una enfermedad diferente. Y me gusta mucho porque, aunque yo puedo dar esa conferencia, el doctor José Fernando la tiene muy bonita, con muy buena evidencia, mostrando cómo se hace una histrectomía laparoscópica, pero adicionalmente, como diciendo, por qué es la ruta ideal. Entonces, sería muy interesante que nos asistieran todos los de piso pélvico, los de vagina y todo, y hagamos un pequeño debate al respecto, porque se presta el tema para eso. Entonces, quedan invitados. Muy bien, para el día de hoy, entonces, tengo invitado nada menos que al doctor John Fidel Cano. El doctor John Fidel Cano es muy reconocido en Latinoamérica. Es un ginecostetra del CES, de la Universidad CES. Hizo endocrinología en el Instituto Valenciano de Fertilidad y Reproducción. Y luego llegó aquí a Colombia y montaron entonces el primer centro grande de reproducción que actualmente sigue funcionando y que son, pues, líderes en la materia. Además, ha sido presidente de la Federación Colombiana de Fertilidad y Esterilidad cuando así se llamaba. Ya le cambiaron el nombre. Y también fue presidente de nuestra asociación local, que es la Asociación Antioqueña. Y es para mí un gusto, pues, entonces, tenerlo con nosotros y que haya accedido a trabajar un viernes, un primero de mayo, donde no se trabaja. Doctor John Fidel, puede compartir su pantalla y puede abrir su micrófono. Y muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos aquí a ver la pantalla. Espérate, aquí yo veo archivos. Ah, pero tendría que tener en Google Drive. Espérate, un momentico, Carlos, que yo pensé que tenía activa la pantalla acá y se me da. Tienes la flechita, la flechita está verde donde viste. Sí, claro, pero me lleva a OneDrive, me lleva a OneDrive, pero no me lleva a mi pantalla. Entonces, no sé cómo hacerlo. ¿No te parece un cuadro con varias pantallas? Ahí, ahí la están viendo, ¿no? No, en esta parte te estamos viendo. No están viendo la pantalla. Saludos, doctor Fabio Sánchez. Saludos a los de Río Janeiro. Doctora Gloria Penal. No, no me está dando conexión la pantalla. La próxima semana. ¿Tienes videos o algo? ¿Me la quieres mandar ya por correo? No, no tengo videos. Pero me da la atención que no me las comparta teniéndola aquí en el computador. Bueno, te dice que no te deja compartir. ¿Dónde te manda? No me deja compartir. No me deja compartir. ¿Te mando la conferencia o qué? Te voy a hacer anfitrión. A ver si lo te deja hacer. Listo. Y por favor, apenas estés de anfitrión, me haces como anfitrión. ¿Sabes cómo se hace? A un ladito. Espérate. Ya te hice anfitrión. Te hice anfitrión. Ahora necesito que me hagas como anfitrión para poder tener... Yo soy fecolchoc. Ahí dice fecolchoc. Bueno, aquí te tengo... Aquí te tengo... Sí, está ya anfitrión. Sí, pone fecolchoc, coanfitrión. Te parás en fecolchoc a la derecha donde dice participantes. ¿Viste? Sí, ya, ya. Pero no me has puesto coanfitrión. Me tenés que nombrar. Esto también. Llevamos más o menos 500 reuniones por Zoom. ¿Un de donde dice participantes? Sí, participantes. Ahí está abierto. Aparece la columna derecha. Parate encima de fecolchoc, pones más y pones... Y dice renombrar. Pues no, renombrar no, poner como coanfitrión. Perfecto. Gracias. Renombrar, hacer coanfitrión. Aquí lo puse como coanfitrión. Ya me puse. Te puse como coanfitrión. Listo. Entonces, comparte. Como ya eres anfitrión, te tiene que dejar compartir. No es un problema de tu equipo. Archivos, básico. Perfecto. Ahí sí, John Fidel. ¿Estás listo? Ahí sí me dio. Correcto. Por fin. ¿Qué te vas a hacer anfitrión, John? Entonces, ahí me están viendo. Perfecto. Ya está perfecto. ¿Me escuchas bien? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Todo perfecto. Muy buenas tardes a FECOLSOG y a Carlos Bidrago por esta iniciativa que sé que ha sido muy exitoso y lleva varios días ya. A la aplicación de las 100 y pico personas que están conectadas, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Demasiado exitoso el poder de convocatoria tanto de FECOLSOG como de Carlos. Entonces, felicitarlos a ellos y además felicitarlos, felicitar a Carlos por ponernos a trabajar un primero de mayo y poner a estos asistentes a escuchar un tema que posiblemente para uno sea nuevo, para otros estén cansados de escucharlo. Y yo voy a intentar sensibilizarlos hoy con varios mensajes. Lo primero es, me dice Carlos, hable del enfoque de la pareja infértil y de pronto qué debe saber el ginecólogo. Yo voy a tomarme un tiempo importante. Voy a tener en cuenta estos objetivos a través de la charla. Primero, aclarar unos conceptos en diagnóstico, factores pronósticos de la pareja infértil y también hablar finalmente un poco de lo que es la baja complejidad y la optimización del uso del clomifeno. En ese sentido, sigue siendo un medicamento junto con el retrosol que nos puede permitir tener acceso a unos tratamientos muy óptimos en las pacientes de baja complejidad. De pronto, ¿qué debe saber el ginecólogo? Yo me ponía a pensar qué debe saber el ginecólogo y lo primero es qué debe saber que es una enfermedad que es de un impacto social y epidemiológico muy importante. Lo que le digo a mis felos y a mis residentes es que se haga visible ante ustedes la pareja infértil. En un momento de estos tan complejo, sí que tenemos el riesgo de que esta patología se vuelva invisible por una priorización por razones obvias en la medicina y en la salud pública ahora con este problema de la pandemia y del COVID. Pero cifras tan sencillas como que en nuestros países desarrollados hasta más de 100 millones de personas sufren de infertilidad o de parejas sufren de infertilidad nos pueden poner en el contexto de la importancia de lo que es esta patología. Me ponía a buscar en la OMS el último reporte de hipertensión arterial, que es una enfermedad de un impacto en muertes alrededor de 9 a 10 millones de muertes anuales en el mundo y una prevalencia o unos diagnósticos hasta de 600 a 700 millones de personas. La hipertensión como tal es una patología, digamos, de primer orden. Entonces, en razón a esas cifras, uno ve que esta cifra de 180 millones de países subdesarrollados con respecto a la infertilidad no se debe menospreciar. Y hay muchas cifras que nos pueden poner en este contexto. Más adelante las vamos a ver. Pero importante y qué debemos saber los ginecólogos, que las parejas infértiles en cualquier parte del mundo, y nuestros países no son la excepción, son estigmatizadas socialmente. Son estigmatizadas socialmente al punto que en países como los africanos, una mujer infértil puede ser rechazada de su comunidad, puede ser, digamos, alejada de su comunidad, y finalmente, inclusive, puede ser relegada a una vida de segundo orden, como lo comentan en esta reunión de Tanzania, en Arusha, en el 2007, en lo que pasa con la infertilidad en los países africanos con las parejas y las mujeres, puede ser relegada a un matrimonio poligámico de segundo o tercer orden, por ser una mujer que no logra tener hijos. Y muy importante este dato, porque ustedes como ginecólogos, en la base de la ginecología y del acercamiento con las pacientes, pueden tener un impacto muy importante en lo que es la prevención de la infertilidad en nuestros países, ya que la primera causa, o la causa más común y frecuente, son las enfermedades de transmisión sexual y las complicaciones o las interrupciones voluntarias del embarazo no llevadas a cabo en situaciones adecuadas. La perspectiva del problema a nivel, digamos, epidemiológico, redundando un poquito en las cifras, las cifras que hemos tenido casi siempre es 8, 10, 15% de parejas son infértiles, pero posiblemente estamos ante una patología que puede a nivel mundial representar mínimo 400 millones de personas comprometidas y muy importante, porque son importantes estos paneles siempre que nos los abren a nosotros, porque las centros de reproducción a veces somos islas, que nos dedicamos a hablar de diagnóstico genético preimplantatorio, de una cantidad de técnicas de reproducción, pero estos accesos a sensibilizar del tema, ahí me encantan, porque el 80% de las parejas infértiles no tienen acceso, y más adelante lo vamos a ver, el 70% son de fácil tratamiento, entonces no es sino hacerlas visibles en una consulta para poder solucionar demasiados, demasiados problemas. En cuanto a la perspectiva del problema, hablaba anteriormente que el 70% son susceptibles de tratamiento, y en Colombia específicamente, 60 a 70, 600 mil, 70 mil mujeres o parejas en Colombia sufren de infertilidad. Entonces realmente sí es un problema importante, un problema importante en nuestra sociedad y en las sociedades de los países latinoamericanos. Importante con respecto al desconocimiento que se tiene por parte de los servicios de salud, es que las terapias de reproducción asistida no están disponibles para la mayoría de nuestra población. Por ausencia de servicios o políticas de Estado y por altos costos, no están disponibles. Y es entendible que un tratamiento que vale 3, 4 mil, 8 mil dólares en precios colombianos, en precios colombianos, 6, 8, 12, 15 millones de pesos, pues no es una prioridad para un Estado como el nuestro. Pero igual, por esa misma razón, no está incluido en el POS, y lo más complejo, que no sé en las otras ciudades, pero en Medellín afortunadamente, las facultades en suspensos han, digamos, tenido en cuenta la educación en infertilidad. En los centros, que somos varios en Medellín, de pronto Infer, nuestro centro ha sido el pionero en recibir los estudiantes de posgrado, de tercer año, de residencias, pero ellos van y rotan en nuestros centros, y se enteran y se empapan, digamos, en un mes de rotación de lo que es la realidad de la pareja infértil. Pero hay mucho desconocimiento a nivel curricular y no se ha priorizado en la educación con respecto a lo que es la infertilidad en los estudios de pre y posgrado. No es de moda enseñar la infertilidad. Afortunadamente, de pronto estos dos slides que siguen, es una situación particular colombiana. Conozco cómo está en Argentina, parcialmente la parte de legislación en medicina y salud reproductiva, en Uruguay, en fin. Pero en Colombia, ahora con una normativa del 25 de febrero del 2020, con esta resolución, la 02-28, se establecen claramente para los servicios seccionales y nacionales de salud los lineamientos para hacer políticas en prevención y tratamiento de la infertilidad en el marco de la política de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hago un paréntesis acá, porque ahora que leía para, digamos, hacer reflexiones con esta conferencia, que son una conferencia relativamente, entre comillas, básica, pero no es básica, porque hay que actualizar qué mensaje debe dar uno a los ginecólogos para que se sensibilicen, respeten y quieran a la pareja infertil. Entonces, me llamaba la atención que en la misma página de FECOLSOC se daba, por aquí tengo anotado, lo apunté, se daba una declaración a nivel mundial de que esta pandemia iba a afectar directamente estos derechos sexuales y reproductivos en la mujer, pero básicamente sacando a colación lo que es el derecho a los anticonceptivos con el número de pronto incrementado a acabar de embarazos no deseados por la inaccesibilidad, por los problemas, digamos, de cuarentena y por la parte económica a los anticonceptivos. Segundo, el no acceso a los servicios de abortos, de interrupción voluntaria del embarazo de una manera adecuada. Tercero, los retrovirales para las poblaciones con HIV. Y por ningún lado, lógicamente, uno entiende, porque nunca se ha priorizado a la pareja infertil y este posiblemente no es el momento. Pero cuando se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer, se habla, es de anticoncepción, de aborto y de otras cosas. Nunca se habla de fertilidad. Afortunadamente, esta normativa que es reciente es de hace dos meses, lógicamente al mes viene el COVID y de pronto esto lo para un poco, pero esto surge a raíz de una ley del año pasado, la ley 1953 del 2019, que le ordenó al Ministerio de Salud formular política con cinco elementos básicos. Investigación, prevención, educación, diagnóstico, tratamiento oportuno en la pareja o en la infertilidad. Y es así como se, con una base de una encuesta poblacional que es reciente, la encuesta nacional de demografía en el 2015, que nos define que hasta el 12% de las mujeres colombianas entre los 15 y 49 años tienen problemas de infertilidad y que ese porcentaje se sube hasta el 25%, por encima de los 40 a 44 años. Digamos que se enfoca, hay un enfoque nuevo de la política de salud a nivel colombiano, con lo que es poner más en el centro de la discusión la atención, una atención digna y humana para garantizar los derechos de autonomía reproductiva de las mujeres y de las parejas. Y esta orden, que se dio perentoriamente por normatividad ahora en febrero, se define como un plazo de cinco años para tener por parte de los sistemas de salud implementados los servicios que al menos establezcan un diagnóstico y unos tratamientos iniciales para las parejas infértiles. Esto es lo que está pasando, digamos, en estos momentos en Colombia. Pero realmente, ¿qué pasa a nivel latinoamericano? Esta es una cifra del 2000, de hace 20 años, que mide más o menos el número de accesibilidad o de ciclos de reproducción asistida en las mujeres, en mujeres, números de ciclos de in vitro por millón de habitantes de mujeres en edad reproductiva. Entonces veíamos que para esa época en Argentina eran 462 ciclos por millón de mujeres en edad fértil y para Colombia 32 ciclos o 38 ciclos. Y eso lo trasladamos 10 años después y de pronto Argentina ha doblado a 921 y Colombia ha mejorado, 112. Pero estas cifras realmente hay que compararlas con lo que pasa en el primer mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en los países nórdicos, en Europa, donde el número de ciclos de in vitro llega hasta 2.500, 3.000 ciclos de in vitro en mujeres por millón de habitantes en edad reproductiva. O sea, todavía hay una inaccesibilidad muy grande en nuestros países de las parejas infértiles a lo que es a tratamientos de fertilidad de alta complejidad, que no es el objetivo de esta charla, pero es para ponerlos en el contexto de la dificultad que tiene la pareja infértil. Los números a veces son muy dramáticos, pero estas cifras a veces me gustan plantearlas porque se dan un poquito, aclaran un poquito la sensación de caos que tenemos en estos momentos por la sobrepoblación mundial, entre comillas. Vamos a ver qué pasa con la población infértil. Pero si 15.000 años antes de Cristo éramos 5 millones de habitantes o de humanos, de sapiens, sapiens, y ahora somos casi 8.000, ha habido en el último siglo y medio, 150 años, un incremento demasiado marcado a nivel poblacional. Y ese incremento ha sido mucho más específico y fuerte en lo que es en los países subdesarrollados. Entonces, todo esto va en contravía de la pareja infértil, porque siempre socialmente lo que se define con la pareja infértil es, pero por Dios, si estamos llenos de gente, ¿por qué quieren tener más hijos? Y es una forma inclusive a veces de despotricar y descalificar de las intervenciones que hacemos los centros de infertilidad o la gente que trabaja en infertilidad, aún de baja complejidad, cuando se atiende a una mujer de 35, de 40 años, que se ligó la trompa, que tiene dos hijos de otra unión, pues siempre el peso social de la sobrepoblación y de la hambruna se traslada a la pareja infértil, que hacen buscando hijos. Porque este tipo de gráficas poblacionales, pues, digamos, hacen contrapeso a lo que es el deseo de las parejas infértiles cuando se sabe que esa sobrepoblación o ese aumento poblacional es mucho más marcado en los países, digamos, subdesarrollados. Pero no obstante, ese incremento poblacional dramático en los últimos 150 años, desde los años 50 o 60 viene una cadencia de disminución en lo que son los índices de repoblación de hijos nacidos por mujeres en edad reproductiva. Se tiene como cifra de repoblación 2.1 o 2.2 hijos nacidos por edad reproductiva. Y esto ya no se presenta. Estas familias, digamos, antioqueñas y colombianas de los años 50, 60, o 50 más que 60, ¿cierto? Ya digamos, no son un denominador común, 5 o 6 hijos, por razones muy obvias. Y estamos cansados de pronto cuando asistimos a paneles de fertilidad y escuchamos hablar de edad y reproducción, de ver fotos de este tipo donde nos venden una mujer ejecutiva, profesional, que ha logrado unas reivindicaciones sociales, laborales, importantísimas, importantísimas, pero que obligatoriamente han definido que se aplace completamente el inicio de su edad reproductiva. Y es así como del 60 al 2016 se muestra esta gráfica la disminución dramática en lo que es número de hijos nacidos por mujeres en edad reproductiva, llegando en estos momentos a menos de dos y posiblemente en Latinoamérica, para Colombia se tiene una cifra de no repoblación después del 2050, ¿cierto? Y estamos en el 2020, posiblemente no nos preocupe mucho qué pasa dentro de 30 años. Listo, y menos ahora que estamos guardados en la casa. Pero realmente vamos a sufrir lo que están sufriendo los países europeos. Si uno vea esta gráfica verde, 7.2 es en África, el número todavía de hijos nacidos por mujeres en edad reproductiva es muy alto. Y estos números rojos es para Europa, España, Italia, Francia, número negativo de repoblación. Por eso, con todo lo que se critica la inmigración, esos países a nivel del campo viven de sus inmigrantes en muchas ocasiones. Y Colombia se pone, digamos, en una franja intermedia donde posiblemente estemos todavía en 2.2, 2.3, pero posiblemente vamos para el 2050 a estar en tasas negativas de repoblación. Y esto es importante. Esto es lo mismo de pronto ya por regiones, volviendo a recalcar, de pronto, para que no nos, no, 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 socialmente, no descalifiquemos y dediquemos ese deseo de lograr un bebé a una mujer que vive en un medio, de pronto, económicamente complejo, como es un país subdesarrollado y sobre todo unos estratos bajos, cuando desea, no obstante, su realidad social tener hijos, ¿sí? Porque este tipo de cifras también nos ubican poblacionalmente, en que así seamos 7.000 y pico millones de habitantes, vamos en una cadencia de reducción que en unos casos puede ser, digamos, bienvenida, pero en otros genera el dolor de la ausencia de un hijo en muchas parejas. El promedio de vida, contrariamente, entonces ha aumentado, y pasamos desde los 60 a 52 ahora a tenerse más de 70 años, y es otra razón por la cual las mujeres han ido aplazando su edad reproductiva. Esta gráfica es muy interesante porque es el nacimiento o la edad de nacimiento del primer hijo, ¿a qué edad se da? Entonces, volvemos a pensar, en los países europeos y más desarrollados, se da edad más tardía, después de los 26, 28, 30 años. En los países más subdesarrollados todavía sigue siendo edad más temprana. Pero digamos que en nuestros países subdesarrollados, la realidad de ciertos estratos sociales que tienen más acceso a la educación puede ser muy parecido a lo que pasa en los países europeos. La mujer nuestra que estudia una medicina, un posgrado como ginecología, pues posiblemente después de los 30, 34, 35, es donde está pensando en iniciar su vida reproductiva. Ya finalizando esta parte, digamos que la infertilidad entonces va de la mano mucho de estos fenómenos que hemos visto a nivel poblacional y a nivel de, digamos, de inicio y oportunidad para la mujer. Entonces, para nuestros países, digamos, la infertilidad está alrededor de un 9-12%, lo veíamos ahora en esa encuesta poblacional de 2015. Es mucho más alta por enfermedad de transmisión sexual en estos países africanos y por edad y por desarrollo económico en los países europeos y en los países más desarrollados. ¿Por qué aumenta la infertilidad realmente? Porque hay una sensación de que la infertilidad está aumentando. Básicamente, aquí les pongo estas cinco razones que son muy genéricas, porque realmente, afortunadamente, yo llevo 25 años haciendo infertilidad, 27,22 años de entrenamiento, y uno ve la evolución de lo que ha sido el motivo de consulta en nuestro centro. Entonces, ya no es un mito como era hace 25 años ir con su señora a un centro de infertilidad. Ya la gente es mucho más abierta. Ahí, digamos, por parte de los médicos, una gruesa diagnóstica por las oportunidades que tiene a nivel diagnóstico, es más eficiente en las terapias. Entonces, ahí, digamos, al haber más tratamientos exitosos, hay más eco con respecto a lo que puede ser una consulta de infertilidad, lógicamente los excesos a la información, y lo que hablábamos anteriormente, la postergación de la maternidad. Esto para ponerlos un poco en contexto de lo que han sido los hitos en la infertilidad como tal y en el desarrollo de nuestra medicina reproductiva. Todos sabemos, en el 78 nacimiento de la primera niña in vitro, Luisa Brown, que se trasladó tres años después a Rusia, esto fue en Inglaterra, en el 90, el primer diagnóstico genético preimplantatorio, o sea, definir si un bebé venía bien o no, haciendo biopsia, primero de corpúsculo polar, a nivel del ovocito, y luego de blastómeras. Muy importante este desarrollo en el 92, que fue por parte de unos belgas, Vanestektegen era el nombre del médico que logró hacer inyección de un óvulo, de un estrematozoide dentro de un óvulo, en pacientes aún con azospermia, con estrematozoides obtenidos del testículo. Este otro hito que marca un desarrollo importante en la medicina reproductiva es la vitrificación. ¿A qué se refiere eso? La congelación de embriones, la congelación de óvulos, siempre ha tenido una situación muy compleja, y es la sobrevida de esos óvulos y de esos embriones. Y con la vitrificación, sobre todo con un método desarrollado por un japonés, Kuwayama es el nombre del biólogo, se genera una sobrevida por encima del 98%. Y una de las cosas más importantes, cuando yo en el 2010, se logra que la medicina reproductiva sea galardonada con el Nobel, encabeza lógicamente de Robert Edwards, digamos que le da un cambio a lo que es la visión de la infertilidad a nivel mundial. Y cuando la Academia Noruega le da este premio Nobel a Robert Edwards, y a Patria, excepto de que ya en su ausencia, porque falleció desde los 80, 10 años después del primer in vitro en el 88, la explicación es que era de un impacto a nivel científico impresionante y poblacional impresionante. Hoy en día, del 3 al 5% de los niños nacidos vivos en Europa son de técnicas de reproductiva. Y últimamente, un hito importante es ya la inteligencia artificial con algoritmos de imagineología del desarrollo embrionario definiendo que embriones están de buena o mala calidad. Esto de pronto para definir los hitos que ha marcado la medicina reproductiva en nuestra historia. Después de esta sensibilización desde lo social y desde lo epidemiológico y de lo que es la infertilidad y cómo aqueja a nivel, digamos, a nuestros países, una cosa muy importante. La infertilidad es una enfermedad y en ocasiones no se le tiene como tal. Yo planteo esta definición de enfermedad, de enfermedad, perdón, de enfermedad como una serie de conjuntos de signos y síntomas. Yo no la planteo, esa es la definición. Conjunto de signos y síntomas. Y cuando uno habla de signos y síntomas en infertilidad, pues tiene varias patologías que los generan. No siempre la infertilidad da síntomas, no siempre las da. Pero todos sabemos que por historia no es difícil ubicarnos en una paciente con endometriosis, con una dismenorrea, con una dispareunia, con un dolor pélvico, digamos, agravado a través del tiempo. No es difícil hacer un diagnóstico clínico de una paciente con un ovario poliquístico por amenorreas, oligomenorreas, o su patrón de acné, disutismo. Y de pronto a nivel masculino, que es mucho más raro lograr un diagnóstico clínico de alguna patología masculina a nivel esfermático, pero la que es más frecuente, que es el varicocel, le puede dar dolor testicular. Pero realmente el problema es que la infertilidad en la mayoría de las parejas no da signos y síntomas. El signo y síntoma cardinal es la frustración, es el dolor, es la tristeza, es el aislamiento social. Son muchas cosas que nosotros como médicos no las vivimos. Entonces, al no vivirlas y no auscultarlas, posiblemente no entramos en razón del impacto que tienen las parejas en no poder tener un hijo después de intentarlo durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Más si se tiene una edad superior a los 35 años. Entonces, el primer llamado de esta segunda parte es que sepamos que la infertilidad es una enfermedad, así está tenida, tenida como definición para lo que llamamos ya de la salud. Segundo, que es una enfermedad que no siempre da un signo, un síntoma, no siempre es fácil de diagnosticar. Simplemente es por definición y más adelante la vamos a ver una cuestión de tecnologías. Pero dentro de la pareja hay unas vivencias muy complejas de lo que es inclusive el desarrollo de género, de una feminidad, de una sexualidad. Entonces, en ese sentido hay que entender muy bien a esa mujer que nos llega diciendo yo quiero tener un hijo y no lo he podido tener. Ya está enferma, así no le duela nada, así no tenga ningún, externamente no tenga algo que nosotros podamos evaluar o ver. Y por definición, esta definición digamos que fue por la OMS, inclusive fue reivindicada hace más de 10 años porque simplemente tenía como un año o más sin ningún tipo de fertilidad a pesar de relaciones sexuales sin anticoncepción o sin protección. Se logra establecer que si esa mujer tiene 35 años o más, 6 meses es suficiente para definir si no ha logrado un embarazo que la estudiemos. Y hay una cosa, y de pronto aquí hago un paréntesis, hay una ventaja con la infertilidad. No obstante, tener tantos problemas de lo epidemiológico, desde lo estadístico, que no se tenga conocimiento de ella o no se reconozca, y es que es una enfermedad muy amigable, amigable para los médicos. Es muy fácil de diagnosticar en este sentido, con esta definición. Es muy fácil de estudiar y no es difícil de tratar porque aquí les está hablando alguien que tiene excesos de fertilidad, que hace 25 años o 100 vitros, pero es que el 70% de la gente no necesita in vitros. Necesita que ustedes los vean, que ustedes los escuchen y que ustedes les manden una serie de exámenes que son relativamente asequibles y fáciles de lograrlos. Y en Colombia específicamente me refiero, sé que hay ecuatorianos, hay mexicanos acá en la audiencia, pero en Colombia específicamente ahora se nos abre la opción de que al menos inicialmente en estudio veamos a esas parejas. Yo a esta definición le agregaría, y está descrito, no lo estoy haciendo personalmente, está descrito, en que hay unas mujeres en las cuales ni debo esperar un año, ni debo esperar seis meses. Si a mí me llega una paciente de 40 años y ayer se casó, pues mañana la debería estudiar. Es un poquito exagerando en tiempos, pero una mujer de 40 años o más no hay que darles tiempo. O una mujer que tenga un antecedente de varias cirugías por endometriosis o cirugías laparoscópicas por problemas pélvicos, no hay que darle tiempo. O un hombre que tuvo un descenso testicular en la infancia por una quiptorquídea, no hay que darle tiempo. En el momento en que desee su fertilidad, así no lleve un año, seis meses, hay que buscar una atención al menos de definir un diagnóstico adecuadamente. Porque hay que agilizar un poco las cosas, porque la edad es muy compleja a nivel reproductivo y yo sé que la mayoría de ginecólogos que me están escuchando son conscientes de estos números. Cuando les hablé que hace 15 mil años éramos 5 millones de habitantes en el planeta, eran, no éramos, eran, eran 5 millones de habitantes en el planeta, a mí los números con respecto a esto de la calidad de la reserva ovárica me encantan, porque nos definen realmente cómo es la economía ovárica. La economía ovárica es una economía de excelencia y empieza desde inútero. Cuando un feto tiene 20 semanas, tiene 6 millones de ogonias, cuando nace tiene 1.200.000, cuando empieza a menstruar la mujer a los 13, 14 años tiene 400.000 y a los 30 años, y a los 35, 37 años tiene 30.000. Entonces, es una economía de excelencia que se agota rápidamente después de los 38 y sobre todo después de los 40. ¿Por qué? Porque baja la calidad, baja la reserva y al bajar esta calidad y reserva, pues las cifras que podemos, nos podemos llegar de cifras para explicarle esto a una paciente, porque lo complejo es, es que el ginecólogo que no está sensibilizado con la infertilidad entiende que una mujer de 41 años que consulta por infertilidad sería ideal montarle en una ambulancia, exagerando un poco. No hay ambulancias para parejas infertiles, pero una mujer de 41 años hay que tratarla ya, porque nos llenamos de cifras. Les acabo de mostrar una, pero la opción de abortar después de los 40 años es hasta de un 70%, y la probabilidad de una mujer mayor de 40 años, como les decía, es un 70%, y además, de pronto, yendo un poquito a la anterior, a la anterior, esta realidad de las mujeres en esta edad de 20 a 25, de probabilidad de no quedarse, no quedarse embarazada de 4 a 5 por año, de 14% de los 25 a los 35, y mira lo que pasa a los 35, se triplica con respecto a los 25 a los 35, entonces, esta es la edad óptima a nivel reproductivo, 25, 35 años. Entonces, estas pacientes por encima de 35 años, hay que agilizar los procesos mínimo, agilizar los procesos mínimo de diagnóstico, ¿sí? Hay dos variables, entonces, muy importantes. Acabamos de ver una de la edad. Una mujer que llegue a una consulta con 35 años o más, ojalá estudiarla rápidamente, 38 años o más, urgentizarla, ¿sí? Pero el tiempo de infertilidad también es muy importante. Aquí vemos que normalmente la definición de fecundidad es la capacidad de que se forme un embrión en el primer año, un embrión, perdón, y se implante, es el primer año hasta el 20% mes, ¿sí? Por eso, en un año, en 12 meses, las parejas, el 80% de las mujeres fértil están embarazadas. Pero al segundo año, esto baja al 5% por mes. Después de tres años y cuarto año después, más o menos, está en 1% por mes. ¿Qué me dice esta cifra? Que es muy importante el tiempo de infertilidad. Si yo junto estas dos variables, diría que hay un cruce complejo en la pareja, que tiene más de 35 años la mujer y que lleva más de tres años de infertilidad. En estas pacientes de más de tres años de infertilidad, hay que urgentizar y agilizar mucho los procesos, no tanto en los primeros 24 meses. Al primer año, si usted tiene esa pareja, estúdiela y se puede quedar con ella un tiempo estudiándola y tratándola, porque la idea es que estos paneles sirvan para que después de hacer visible la pareja infertil, después de que el ginecólogo se eche al hombro y se eche la carga de responsabilizarse de una mujer que quiere detener un bebé, no la dispare o la despache ahí mismo a un centro de infertilidad, se va a asustar la pareja, va a asumir que va a llegar a un centro como el nuestro y lo primero que le vamos a ofrecer, o es una inseminación, es un in vitro. Entonces, el ginecólogo, además de ver la infertilidad, diagnosticar inicialmente, enseguida vamos a hablar de lo que se debe hacer a nivel diagnóstico, es que inicialmente empieza el tratamiento y por eso la parte final de la conferencia, la forma de recordar conceptos muy generales sobre el cromifeno. Pero después de tres años o cuatro años, esta pareja va a tener problemas complejos de lograr resultados reproductivos. Cuando decía que la infertilidad es fácil de estudiar, es porque las causas están muy definidas, o sea, la pareja tiene o un problema en el espermograma, o un problema en la ovulación, o un problema en las trompas o en el útero, de ahí no va a pasar. Ya hay problemas más complejos de implantación, de interacción extrematosoide óvulo por reacción acrosómica, eso es tan raro como que hoy en día esos estudios están mandados a recoger. Es muy difícil que hagamos estudios muy concienzudos en lo que es la capacidad de interacción extrematosoide óvulo. Entonces con cosas muy gruesas, porque las causas son muy claras, podemos hacer, digamos, estudios también definidos y diagnosticar hasta el 80% de las parejas con las pruebas que tenemos a mano. Con respecto a las causas, siempre nos han mostrado esta torta. Esta torta nos la muestran y uno queda como un poquito aburrido porque la realidad es esta. La realidad es este 30-40% en el cual hombre y mujer están comprometidos. Y yo a mis parejas les hago entender mucho que el problema de infertilidad es un problema de pareja. No obstante, haya un problema en el hombre. No obstante, haya un problema en los ovarios complejos a nivel ovulatorio. Siempre es un problema de pareja. Y afortunadamente hoy vemos llegar a nuestras parejas a las consultas, no a nuestras mujeres. Eso era hace 20 años, donde hasta ese momento llegaban inclusive los campesinos. Me tocaba a mí en consulta, me tocó ver que me llegaba un campesino. Doctor, aquí le traigo a mi mujer porque no puede tener hijos. Pero hoy en día, eso pues, donde eso lo diga un tipo, hoy en consulta le pega un par de cachetadas. Es imposible que lo diga hoy un paciente en consulta. Pero afortunadamente hoy se está acompañando mucho. El hombre acompaña mucho a su mujer en estos procesos tan difíciles como es el de una consulta de infertilidad. A nivel de espermograma, ojalá, me llama mucho la atención que si nosotros vemos un hemograma, una glicemia, todos sabemos más o menos la normalidad. Pero esto enviste a los ginecólogos ocasionalmente. Y como dependen mucho los laboratorios, y no todos los laboratorios tienen actualizados los valores de referencia, es importante saberse estos números para poder darle un concepto al menos orientador al paciente, si no diagnóstico, porque puede decir uno responsable a veces, ve a un delurólogo, el andrólogo a que te evalúe este espermograma, pero yo como ginecólogo le puedo dar según la referencia de la AMS, si ese hemen está bien o mal. En volúmenes de 1.5 a 5 centímetros cúbicos. En concentración, por encima de 15 millones. Esta cifra ha bajado desde los 70 millones a los 15 de los últimos 40 años, pero con 15 millones es más que suficiente por encima de 15 millones. En movilidad progresiva, A y B. A son los que se mueven en forma lineal, A y B. A son los que se mueven en forma lineal no progresiva, o sea, como dando curvas, pero es el 32%. Y morfología estricta al 4%. Muy importante cuando hablamos de la morfología, que es la forma del espermatozoide, que tenga una cabeza, una cola, una pieza intermedia, es explicarle al paciente que si tiene una morfología del 2 o 3%, no es que sus bebés vayan a salir anormales, no tiene nada que ver con la, digamos, la constitución cromosómica de los espermatozoides. Tiene que ver eso con la capacidad fecundaria. Si uno quiere evaluar cómo está el DNA espermático, lo que hace es estudios de fragmentación, pero realmente son estudios de una segunda o tercera línea de investigación, no en una primera línea, como sería la pareja que llega a un consultorio por primera vez a una consulta de infectividad. Hormonalmente también es muy fácil de estudiar y es muy amigable. Digamos que todos sabemos la FSH como medida de estudio del segundo al quinto día del ciclo. Últimamente, o en los últimos 10 años, surge la, digamos que, como evaluación de reserva oárica, lo primero que surge es la FSH en 1988, en el 97 surge el control de folículos centrales y la antimuleriana en el 2000. Hoy está muy posicionada la antimuleriana por la relación clara que tiene con respecto a la presencia de folículos centrales. Entonces, todavía tenemos estas tres herramientas porque la antimuleriana depende mucho del sitio donde se haga y también todavía tiene unos costos, no la cubre todavía los servicios de medicina. Pero la FSH sigue siendo una buena forma de evaluar la reserva oárica, sobre todo haciéndola el día segundo al quinto del ciclo, teniendo como punto de corte el marco de referencia de 10 unidades internacionales. De 10 a 20 hay una zona, digamos, gris que va a tener claramente un impacto negativo sobre la respuesta oárica y por encima de 25, pues es una paciente que ya posiblemente tenga que recurrir a una donación de óvulos. Con respecto a la antimuleriana, el punto de corte es de uno, de uno hacia arriba es una buena reserva oárica, de uno hacia abajo una mala reserva oárica, muy importante. No tratamos exámenes, los exámenes son pruebas de tramesaje. Yo a una paciente que tiene 16 de FSH no puedo decirle que su vario no funciona. El mejor estudio de reserva oárica es una inducción de la ovulación y hago mucho esta analogía cuando trato de explicar esto de la reserva oárica y es que cuando yo tengo una precordialgia, afortunadamente hasta hoy no me ha dado, espero que no me dé por ahora, pero el cardiólogo lo que hace es hacerme unas pruebas bioquímicas, pero sobre todo una prueba de montarme en una banda de ejercicio y irme incrementando velocidad e inclinación a ver hasta qué momento mi corazón lo resiste. Lo mismo para el ovario. Yo a una mujer no la puedo descalificar porque tenga 0.8 de antimuleriana para un tratamiento de fertilidad. Yo debo montarla en un ciclo de inducción, sea para estimulación, sea para inseminación, sea para in vitro, lo que indique el otro resto de exámenes, pero no puedo definirle que tiene un problema porque inclusive cuando surgió el impacto de la antimuleriana, por ejemplo, en Australia hubo médicos demandados por indicar donación de óvulos basados solo en un nivel de antimuleriana. Entonces, repito, el primero nivel de FSH, segundo la antimuleriana y tercero el conteo de folículos centrales. Es muy importante, ojalá, cuando ustedes hagan una geografía transvaginal, evaluar volumen ovárico y evaluar conteo de folículos centrales. Aquí sabemos las cifras de normalidad o puntos de corte, mayor, más de cinco folículos centrales sumados a los dos ovarios y más de tres centímetros cúbicos el volumen. Si yo juntara todas estas variables o mínimo dos de tres, yo estaría siendo más sensible y específico en qué tanta reserva ovárica tiene la paciente, sobre todo en esa paciente por encima de los 38 años. Y una evaluación, digamos, de la suficiencia, la fase lútea y la calidad de la ovulación, pues todavía tenemos opción de hacerla durante una evaluación de la progesterona el día 21 del ciclo, que como punto de corte mínimo tenemos un valor de 5 nanogramos por mililitro. Esto con respecto al factor ovulatorio. Y el factor anatómico es demasiado sencillo evaluarlo. Desde una ecografía que nos define si hay unos quistes de endometriosis, si hay unos miomas, si puede haber unos pólipos, pasando por una histerosonografía, una histerosaltimografía, que es el examen, digamos, básicamente base para evaluar permeabilidad tubárica y terminando en un esterolaparoscopio en la paciente que realmente lo amerite y lo necesite por patologías asociadas, por antecedentes de tratamientos, digamos, negativos o ectópicos, pero básicamente con ecografía. Más histerosaltimografía, estamos cubriendo el 95% de diagnóstico en los factores tubáricos. Entonces, es una enfermedad que con 3, 4 pruebas se diagnostican el 90% de las patologías y son pruebas que son muy accesibles. Si téngase o no se tengan acceso al servicio obligatorio de salud, la paciente puede hacer, digamos, un esfuerzo de hacerse esos exámenes siempre y cuando nosotros se los mandemos de una manera adecuada y no hacer estudios escalonados. Eso es un error que todavía se comete en infertilidad. Si me dice la paciente que tiene amenorrea, que me estuda cada tres meses, pues yo ya calculo que tiene un síndrome de oro poliquístico y dejo tranquilo al hombre y dejo tranquilo su factor tubárico. No, no cometamos ese error. Siempre hagamos un estudio de todos los posibles factores comprometidos en una infertilidad para que no sea que tratando el factor ovárico que es tan evidente, después de seis meses de ovulación no tengamos un resultado y al hacer la revaluación nos encontremos con un problema masculino o un problema tubárico. El éxito terapéutico, entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de cosas muy simples, de que consulte a tiempo la paciente y que sobre todo, yo diría que aquí, más que ella consultar a tiempo, es que nosotros la miremos a tiempo. Que el diagnóstico sea adecuado basado en unos exámenes adecuados y una orientación apropiada para la paciente. Ya finalmente, yo sé que el tiempo es una hora. Empezamos a las seis y cuarto. No sé si Carlos tenga algo para decir. Oh, hace muy bien, John Fidel. Se ha escuchado muy bien y va muy bien todo tranquilo. Sí. Finalmente, finalmente, o la última parte es hacer una reflexión y un recuerdo sobre el clomifeno. Yo, como médico que trabajo en fertilidad, en la alta complejidad, pues lógicamente hacemos uso y ocasionalmente abuso, porque todavía se nos hiperestimulan pacientes de gonadotrofinas, poniendo hormonas recombinantes. Afortunadamente, digamos que más de una curva de aprendizaje, porque con esta, pues, no estamos haciendo curvas de aprendizaje todavía en otras, en unas áreas así, digamos, no en inducciones, pero todavía se nos hiperestimula a pacientes. Pero el clomifero es una droga que, un medicamento que es muy noble. Es muy noble porque es muy económico. Y es muy noble porque produce muy buenos resultados en la ovulación. Y yo he asistido personalmente a cuatro o cinco entierros internacionales del clomifeno. Así lo he manifestado más de una vez cuando invitan a paneles de discusión de inducción de la ovulación en baja complejidad. Es que lo intentamos, lógicamente, hay unos intereses de la industria farmacéutica por posicionar medicamentos de una complejidad más alta y de un costo más alto, que debemos tenerlo presentes. Y ojalá lo estuviera presentes el ginecólogo en su consulta de infertilidad básica. Yo diría que así como los ginecólogos hacen citología, colposcopia, obstetricia, hacen su examen de mamografía y su reducción de nódulos, la infertilidad no tiene por qué salirse de la consulta del ginecólogo. El ginecólogo que le guste tratar a este tipo de pacientes, que es una paciente que emocionalmente carga a veces mucho, mucho peso afectivo y genera mucho gasto afectivo por parte nuestra. Pero igual al gasto que genera, genera retribución del cariño ante el logro de un éxito. Entonces, es una medicina muy linda por eso, ¿sí? Porque se involucra mucha parte emocional. En todas se involucra, pero en la infertilidad hay un incremento de esto, de esta fuerza, pienso yo. Puede que sea que esté equivocado. La maternidad igual en la hospital genera un vínculo muy bonito. Pero es que el ginecólogo haga su diagnóstico y, como decía yo a inicio, cargue la paciente un tiempo. La paciente la cargue un tiempo es 3, 6 meses, hasta un año, dependiendo de la edad en que esté la paciente, de una manera adecuada. Y en esos tiempos cabe como base inicial el uso del clomifeno, pero también cabe las gonadotropinas, que no voy a hablar de ellas hoy, pero tengo charlas, digamos, de baja complejidad con gonadotropinas a unas dosis bajas y en unos tiempos, digamos, límites de dos, tres inducciones. Pero ese segundo nivel de inducción también cabe dentro de esa consulta. No tiene que ser en una consulta de un centro de alta complejidad. Con respecto al clomifeno, digamos, lo que queremos es esto, tener un folículo, no tener cuatro, cinco, siete folículos, porque si no, vienen los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples de cuádruples o quíntuples no son de centros de fertilidad, son de consultas privadas o de baja complejidad, donde nos tiramos a una inseminación teniendo una inducción de estas o donde en una consulta privada se manda clomifeno sin ningún tipo de control ecográfico y no nos damos cuenta que la paciente está en estas condiciones y posiblemente al no saber o no reconocer que están en estas condiciones, la paciente se preestimule y haga un embarazo múltiple. Básicamente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué sería lo correcto? Porque todavía se lanza esa fórmula de clomifeno, dos tabletas diarias, del cinco al nueve por seis meses, si seis meses no se embaraza, vuelve a consulta. Por Dios, eso no lo debemos hacer. Yo digo que ni el antibiótico. Cuando mandamos un citoquímico de un neurocultivo, encontramos una patología urinaria, hacemos un tratamiento con antibióticos y volvemos a revisar la paciente o mandamos un neurocultivo de control, pero la pareja infértil la tiramos. Al ruedo váyanse un año a tomar clomifeno o seis meses. Esa paciente debe tener mínimo una ecografía basal que me descarte quistes y me permita el inicio del clomifeno. Debe tener mínimo un seguimiento ecográfico, que va a incluir dos ecografías en el peor escenario, tres ecografías a partir del día ocho del ciclo, para que veamos cómo crecen los folículos y determinar cuándo hay un folículo entre 18 y 20 milímetros. Y posiblemente está en discusión el día que yo vea ese folículo de 16, 20 milímetros, definir si coloco o no una gonadotropina coriónica humana para hacer el pico de LH y que se produzca realmente la ruptura folicular. Pero mire que son cosas muy básicas y que hoy en día muchos ginecólogos la tienen en la mano. Su ecografía, para ver una paciente un segundo, un tercer día del ciclo menstrual y definir si hay quistes o no, definir si hay un conteo de folículos centrales altos o bajos y definir qué dosis inician y hacer un seguimiento a partir del día octavo o noveno del ciclo para definir en qué momento hay unos folículos de 18 o 20 milímetros. Medir un diámetro folicular es realmente muy fácil. La ecografía vaginal, yo que recibo este año, me llama la atención aquí en este panel porque veo que hay gente muy ilustre y todos son muy ilustres, pero hay gente más ilustre que todos. Veo profesores y niños acá. Hacer una ecografía vaginal es relativamente fácil. Yo a mis residentes les digo que es hacer un tacto vaginal con un transductor y a veces se me dificulta que un ginecólogo se pierda tanto con un transductor dentro de la vagina. Y yo lo llamo el síndrome de la batidora y es que buscan a destajo y por descarte encuentran las estructuras. Siempre les doy como la técnica. Hombre, entren longitudinalmente como entran con dos deditos cuando van a hacer un tacto vaginal, sea obstétrico, sea ginecológico. Diríjasen al centro para ver el útero, diríjasen a los lados con el transductor profundizando en la pared lateral para ver el ovario izquierdo y en ese mismo plano desplácesen al otro lado. Y digamos que es fácil ubicar los ovarios y el folículo y el ovario o el folículo simplemente es en su diámetro mayor sin hacer demasiada presión para no achatar el folículo, hacer un diámetro o una suma y promedio de diámetros mayores para definir en qué momento ese folículo está entre 18-20 milímetros. Muy importante, si ustedes demandan, enseguida hablamos de las dosis, pues todos las sabemos, pues eso recordamos, pero si ustedes tienen más de 4 folículos por encima de 14 milímetros, ojalá cancelaran a esa paciente. Cancelarla en una consulta de infertilidad y decirle, hombre, no vas a tener vida sexual estas dos o tres semanas y explicarle por qué, porque puede haber un embarazo de trillizos, de cuádruples y concientizar a la paciente que es mejor evitarlo. Muy importante, por eso no esas fórmulas de 3 a 6 meses de clomifeno, porque la paciente en ocasiones toma la iniciativa de aumentar la dosis. Entonces, sin crear, digamos, temor con respecto al medicamento, sin generar responsabilidad de no automedicarse o incrementar la dosis porque vienen los embarazos múltiples. Con respecto a la forma como actúa, es bastante conocido por todos que lo que es un antagonista de los receptores de estrógeno. Al bajar el nivel de estrógeno, lo que hace es un aumento o un feedback positivo al tener los estrógenos bajos para que la hipófisis secrete FSH y el FSH y venga el reclutamiento de los óvulos. Entonces, esto más o menos es lo que hace el clomifeno y lo hace durante no solo cinco días, lo hace durante dos o tres semanas. Inclusive después de los ciclos negativos puede haber embarazos por el efecto residual que tiene el clomifeno. Las casas farmacéuticas tienen varias presentaciones, el omifin, el simaquin, el citato clomifeno como tal. Y la forma de darlo es demasiado sencilla. Es desde 50 miligramos a 150 miligramos. Hoy en día, sí, uno lea guías de la ACRN, que es la Sociedad de Medicina Reproductiva Americana, hasta de 250 miligramos. La paciente que no ha respondido a 150 miligramos tiene una resistencia a exomifeno. Pero empezar paulatinamente con dosis de 50 miligramos durante dos o tres meses, siempre demostrar que hay ovulación con esa dosis para definirle un tiempo prudente con esa dosis hasta de tres meses. Si no se logra embarazo aumentar a 100 miligramos, perdón, 50 miligramos por cinco días, entre más temprano empiece el exomifeno, más ovulación voy a tener. O sea, si yo empiezo un día 2-3, el reclutamiento va a ser mayor. Si yo empiezo un día 5, un día 6, un día 5, que es como lo conocemos normalmente del 5 al 9, voy a tener, digamos, un reclutamiento de un solo folículo o dos folículos, no de varios folículos. Entonces, en la medida en que yo defina en qué momento le inicio, voy a tener ese beneficio o perjuicio del exomifeno. Y de pronto acá es lo importante recordarle, no es que el exomifeno sea malo, no es que la paciente tenga que irse rápido para un centro de fertilidad, es que no lo usamos bien. No lo usamos bien porque no definimos que esa terapia haya producido un resultado. Resultado no es obligatoriamente en un embarazo. Resultado es que produzca una ovulación, porque si vamos al clomifeno en ese sentido, no es tan buen medicamento. Por eso, los que han intentado enterrar el clomifeno, ahora está, digamos, la aromataza ganándole el pulso al clomifeno, pero los que han intentado enterrar el clomifeno siempre lo entierran con esta cifra. El 80% de las mujeres ovulan y solo se embarazan el 40%. A mí cuando me dicen solo el 40% me da un poquito de nervios y de rabia, porque es un 40% de embarazo es demasiado alto, porque toda pareja que va a su consulta con infertilidad va porque tiene un 0%. Entonces, para esa pareja es muy importante el 10, el 15, el 20. Ojalá logrado en 6 meses, en 3, no en 5 años, en 3 meses, en 6 meses. Por eso, la pareja, la mujer de infertilidad, y entonces yo pienso que nosotros como ginecólogos, es un poquito, para llamarlos a la reflexión, no, 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 hay tan poquito ginecólogo, me llama la atención, que le gusta la infertilidad. Hay muy poquito ginecólogo, de hecho, para los que están en Colombia y nos conocen a nosotros, hay un cierto liderazgo por parte nuestra, en lo que es medicina reproductiva, recibimos residentes hace 20 años de las tres facultades del tercer año, y es muy poquito el residente que me ha dicho a mí, doctor, yo quiero, aquí hacen fe, yo quiero estudiar infertilidad. ¿Por qué? Yo leo varias cosas, y es que la infertilidad, la pareja infértil requiere de una atención muy personalizada, ¿cierto? Alguien alguna vez me decía, efectivamente, yo no voy a estudiar para cuidar un óvulo, yo no voy a estudiar para cuidar un folículo. Entonces, eso me genera a mí como la sensación de que al ginecólogo a veces le cae pesada, así como la obesa, desafortunadamente, cuando llega una consulta del cirujano, la pareja infértil, la rechazamos un poco, y es porque requiere de unos cuidados especiales, así sean fáciles de diagnosticar. Si yo empiezo con una paciente con el cromifeno, debo inducirla a dos, tres meses, definir una ecografía basal, hacer dos o tres seguimientos, ver si ovuló. Si ovuló y ovuló adecuadamente, espérala tres meses con esa dosis, a veces se embaraza. Si no se embaraza, aumente la dosis, 50 miligramos más. Y esté con esa paciente seis meses, nueve meses máximo, pero esté con ella. Y les voy a decir por qué deben estar con ella, porque por lo general ustedes son los ginecólogos que la están viendo desde la adolescencia, o la están viendo en sus empresas, les tienen mucha confianza. Esa pareja, cuando llega a un centro de infertilidad, va muy asustada, de momento que usted les dice que vayan a un centro de infertilidad y ya llegan, transcurren seis meses, transcurre un año, porque primero, el temor de confrontarse a la infertilidad ya como tal, y segundo, el temor de lo que le vayan a ofrecer a nivel costos y a nivel intervención. Entonces, yo diría que habría mucho éxito si el ginecólogo se responsabilizara más de la paciente infertil. Esto, pues, me cuesta, y les doy disculpas por ser tan reiterativo en esta parte, pero creo que este tipo de escenarios que me permiten de pronto acceder, que no es frecuente, y agradezco a Carlos y a Fecolzó que me lo permitan, es para recalcar en este tema, en esta reflexión. Bueno, digamos que esto que hablábamos anteriormente, la bondad del clomifeno con respecto a la opción de resultados positivos, y esto es muy importante, en medicina reproductiva, y yo creo que en muchas terapias, sí, así como una cirugía, se sabe que está la paciente, el tipo de convalescencia o recuperación quirúrgica son seis semanas en la mayoría procedimientos quirúrgicos, en tratamientos de medicina de infertilidad, son tres meses, seis meses, tres, seis ciclos, para lo que sea, baja o alta complejidad. Yo no conozco mi primera paciente en 25 años que yo le haya hecho ocho in vitro, y posiblemente también ha habido muy poquitas que puedan pagar ese tipo de tratamientos, o que aguanten emocionalmente ese tipo de intervenciones. De hecho, hay un case report de una paciente israelí de 12 ciclos de in vitro, o sea, es anecdótico, pero por lo general en tres, seis ciclos, se logra el gran grueso de embarazos. Entonces, si una paciente lleva seis meses y no ha logrado una ovulación, o tres meses y no ha logrado una ovulación, no más, o no ha logrado embarazo en seis meses, no más, hay que pasar a una inseminación o a un medicamento de más alta complejidad, ¿cierto? Y muy importante esto, para que no abusemos de las dosis, el 50% de los embarazos ocurren con 50 miligramos, o con la intervención más moderada, que son 50 miligramos, por cinco días iniciados del segundo al sexto, o del quinto al noveno día. ¿Listo? Ya para terminar estas conclusiones, la infertilidad es una patología de alta incidencia y con un impacto social, ¿sí? Yo cuando hablaba de esa reunión de Tanzania en Arusha en el 2017, en la ciudad de Arusha en Tanzania en el 2007, donde se reúnen los líderes europeos con África y el mundo subdesarrollado, a ver cómo piensan solucionarle el problema de acceso a los servicios reproductivos a los países subdesarrollados, ¿sí? En ese día, para esa reunión se tenía el sueño de convertir un ciclo de 5 mil dólares, que eso vale en Europa o en Estados Unidos, o 7 mil dólares, en un ciclo de hasta 500 dólares en África. Eso no se ha logrado. Y no se ha logrado por muchas razones. Por razones sociales, políticas, económicas, empresariales, e inclusive por razones nuestras propias, por responsabilidades nuestras. Pero si yo les decía que en África a una mujer de una tribu africana que es infértil, la pueden echar de la tribu, la pueden hacer casar en un matrimonio poligámico para que sea la segunda, tercera, cuarta esposa, en nuestra sociedad no pasa algo distinto, no a ese nivel, pero también en el campo y en nuestra sociedad una mujer se siente menospreciada, anulada y disminuida cuando tiene un problema de infertilidad. Entonces afecta el estado emocional y el entorno social. Es una patología de muy fácil diagnóstico. Yo a veces a mis estudiantes de residencia, como para hacerles amigable y de pronto exagerar un poco, los países tenemos fama de exagerados, les digo que una patología que se trate o que se diagnostique con cinco exámenes, tenga cinco patologías, y se trate con cinco medicamentos, ni es ciencia ni es compleja. Un poquito pues desmintiendo lo que yo sí creo que es ciencia, porque de hecho ya leí en el premio Nobel a quien hizo el primer in vitro, pero diciéndoles son cinco exámenes. Es un espermograma, un perfil hormonal que influye FSH, control de glucuriosantrales, ecografía y esterosalptimografía. Son cinco exámenes que hay que hacer. Son cinco diagnósticos, un varicocele, un PCO, una endometriosis, un factor tubárico, y son cinco tratamientos, estimulación ovárica, inseminación in vitro, donación de óvulos, donación de semen, y son cinco medicamentos. Es el cromifeno, el letrozol, las gonadotrofinas, los análogos y el soporte lúteo con progesterona. Yo sé que estoy siendo demasiado, digamos, coloquial con esto que les estoy comentando, pero que realmente es amigable. De pronto no la hemos hecho amigable los que trabajamos en ella, desafortunadamente, por encerrarnos en unas islas de medicina privada, y no la han hecho amigable los gobiernos por dificultar en los programas sociales de que se le dé acceso a estas parejas, cosa que ya se empieza a solucionar en nuestros países. Una aproximación diagnóstica adecuada facilita una aproximación terapéutica acertada, eso pues es una verdad de perogullo, y las terapias de baja complejidad, como la estimulación ovárica con citrato de homifeno, son de fácil implementación. Finalmente, esta es mi familia, y una reflexión con respecto a lo que es la construcción de familia en nuestros países colombianos y latinoamericanos, la importancia que tiene la familia en nuestros países católicos, yo soy católico, y la creencia o percepción de que las hijos son una bendición de Dios, no tenerlos no es una maldición de Dios, lógicamente, pero en ese sentido entender mucho lo que significa para una pareja infértil construir su familia. Eso es lo que yo realmente buscaba con esta conferencia a nivel sensibilización, estoy dispuesto a las preguntas, espero no haberlos cansado, espero que me hayan entendido, no sé si se escuchó bien, pero bueno, estoy dispuesto a las preguntas que tengan a bien hacerme. John Fidel, excelente, se te escuchó, hablaste perfectamente claro, me gustó personalmente mucho, y como siempre hablas muy directamente y muy claro, te agradezco. Antes de pasar a las preguntas, recordemos que la técnica o la mecánica para evitar hackeos, etc., es que levanten la mano, yo les voy abriendo los micrófonos. Mientras abren los micrófonos, yo quisiera concretar varias cosas, John Fidel. Primero, el recuento de folículos antrales y la antimuleriana, ¿tienes un día específico para realizarlo o se hace a cualquier día? No, muy bien. La antimuleriana puede ser en cualquier día del ciclo, Carlos, no hay que hacerlo en algún día especial. ¿Listo? Y el control de folículos antrales sí es ideal hacerlo basalmente, para que no haya un folículo ya dominante, no haya, digamos, no se interprete un folículo que ya está dominante como un folículo antral sin serlo realmente. Entonces, del segundo al quinto día, basalmente se debe hacer la ecografía para el conteo de folículos antrales. Correcto. Dentro de los exámenes que pusiste solamente estos, pues ya dijiste algo, pero entonces, los exámenes iniciales que tú pedirías adicionalmente, prolactina, TSH, FSH, LH. Realmente el perfil hormonal adicional al recuento de FSH antimuleriana básico es prolactina y tiroides. Es lo máximo que hay que hacer en evaluación. ¿Sí? Que es una TSH, no hay que hacer un perfil tiroideo completo y una prolactina. Correcto. Cuando ya tenemos la evaluación, la siguiente evaluación de la paciente, entonces, podemos continuar un tricitico de los algoritmos. Es decir, tenemos una persona con problema masculino, mandaríamos el tipo a urología. Si tenemos una antimuleriana baja o una FSH alta o algún signo de falla ovárica, entonces, la recomendación es ir directamente a un centro de fertilidad para... A ver, ahí hablamos de unos valores de normalidad, Carlos, de 15 millones por centímetro cúbico. Hablamos, todavía estamos compartiendo pantalla, ¿o no? Sí, dale, es suyo todavía. Entonces, hablamos de unos valores de normalidad a nivel espermático, voy a mostrarlos acá para recordarlos. De 15, de... ya va a salir. Ahí está o no? Ahí está. Sí. ¿Cierto? Estos valores se están viendo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con oligosospermia, vamos a hablar de, vamos a hablar parámetro por parámetro, oligosospermia menos de 15 millones de esquematozoides, 10, 12 por centímetro cúbico. Tengo una astenososospermia, menos del 32 por ciento de movilidad progresiva, recuerdo, se dividen en cuatro, en cuatro formas los esquematoides, A, B, C y D. A es el que van a dar en forma lineal, B es el que van a dar en forma progresiva, no lineal, ¿sí? Sea el que se mueve como un perrito detrás de la cola, ¿cierto? En el campo, y de A más B debe haber un 32, si tengo un 20, si tengo un 15, tengo una astenososospermia, ¿sí? Y morfología por dado el 4 por ciento es una teratososospermia. Es real, bueno que me lo recuerdes para aclarárselo al panel que está viéndonos, que si yo tengo una patología masculina, debo remitir el paciente a un neurólogo, ¿quién va a hacer qué? Una ecografía testicular, una palpación de testículos y seguramente un perfil hormonal, Sí, eso con respecto a la parte hormonal, posiblemente sí adolece este slide de no tener TSA, se hace prolactina, que son básicas en la evaluación, en la evaluación del perfil hormonal básico de una pareja, en una mujer que está teniendo infertilidad. John Fier, preguntan aquí, y hay varios comentarios en el panel, si estos hombres con estas leves alteraciones y todo, usar clomifeno, no había escuchado eso, si usar clomifeno, o qué se le podría organizar para ayudarle un poco. Yo preferiría, pues, lógicamente, como funciona el testículo, funciona el ovario, o sea, igual, al yo, digamos, tener la opción, acuérdense que también funciona como un antiandrógeno, puede funcionar, entonces puedo hacer liberación de FCH en el hombre, pero yo preferiría que nosotros como ginecólogos no manipulemos al hombre, o sea, no, no, lo pongo al revés, no me parecería prudente que me llegue una paciente remitida por el urologo, que ya le mandó tres meses clomifeno a la añora, yo diría, que nosotros diríamos, ¿qué pasó? ¿cierto? Entonces, yo creo que lo ideal es que nosotros identifiquemos el problema, y remitamos nuestra paciente, a quien deba verla, que sepa el tema, ¿no? Sí, y con respecto a encontrar esa reserva folicular tan agotada, ¿creerías que es pendejada intentar que la persona en su consultorio haga una inducción de ovulación? Nunca, yo te digo, Carlos, en eso, y es un tema muy discutido, pues, porque en Estados Unidos una mujer llega a un centro de infertilidad con 40 años y le ofrecen inmediatamente donación de óvulos, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en Estados Unidos, en nuestros países, esa pareja de 40 años con una FSH de 0.8, hombre, sabemos que tenemos que mandarla rápido a un servicio de fertilidad, la paciente no quiere ir, hombre, dele dos ciclos de inducción, trátenla dos meses a ver si logra una ovulación, les explicaba mucho con esto de la reserva ovárica, que el mejor evaluador de reserva ovárica es la inducción ovárica, es la estimulación de la ovulación, haciendo la analogía como con la prueba de esfuerzo, entonces yo diría que cualquier paciente es susceptible de que ustedes la manejen uno, dos, tres meses, la de buen pronóstico, 25, 30 años, quédese con ella seis meses un año, la paciente de 30, 35, quédese seis meses, pero esa paciente que en su consulta llega de 40 años, que le tiene confianza a ese ginecólogo, porque es un ginecólogo de toda su vida, ordene el tratamiento, y si usted le dice, venga, juguemos la abril y mayo con usted aquí, bien con clomifénis, y no la mandamos a hacer que le hagan, o un in vitro, una ovulación de ovulos, lo que toque hacerle, pero no abandonarla obligatoriamente, porque a veces, ¿qué pasa? que por no tratarla se abandona, entonces esa paciente llega, y nos pasa, de las cosas que más lo confunden a uno, Carlos, en lo consulta, una mujer de 43 años llega a mi consulta, y me dice, no es que el doctor no era a los 40 años, pero él no me advirtió, y yo estaba como tranquila doctor, pero ahora sí, hombre, pues pucha, perdimos tres años con esa paciente, de 40 a 43, inviértale usted dos o tres meses, así tenga 40 años, así tenga el conteo de fulipro central de bajo, así tenga una reserva limitada por perfil hormonal, insístale dos o tres meses, sino denle la orientación, de que tiene que desviarse a un centro de fertilidad. Perfecto, John Fide, con respecto a la inducción, según veo en la presentación, entonces tú inicias con solo 50 miligramos, ¿cuál prefieres? ¿Iniciar día 2, 3, 4 o 5? Día, por lo general del día 3, acuérdate que es muy importante hacer una ecografía basal, entonces tener la paciente en el consultorio, el primero o el segundo día, es muy complejo, entonces normalmente esa paciente la cita uno el tercer día de menstruación para hacerle su ecografía basal, tercero o cuarto día, empieza entre el tercero o cuarto día el medicamento, por lo general 50 miligramos, máximo 100, pregunten acá que si las pacientes que ya de entrada les ven ovario poliquístico y todo, ¿se esperaría una respuesta igual? No, es muy importante la pregunta, la paciente ovario poliquístico tiene más probabilidad de hacer resistencia al xomifeno, y esas pacientes por lo general, digamos que se salen del control normal de la ovulación, porque son pacientes que hacen ovulaciones tardías, así como las hacen espontáneamente de una manera tardía, también las hacen de una manera tardía cuando se les induce, entonces una forma es no abandonar a esa paciente rápido en el octavo o décimo o doceavo día, si no se encuentra un fóliculo dominante, si no seguirla hasta un día 16, 18, porque esas pacientes ocasionalmente hacen ovulación tardía, con la paciente de ovario poliquístico hay que tener mucha paciencia, tanto para ella como para nosotros como médicos, inclusive cuando llegan a un centro ya de alta complejidad como el nuestro, cuando llega una paciente de 28 años, 32 años con PCO claro por definición clínica y ecográfica, el primer diálogo con esa paciente es, vamos a quedarnos seis meses tratándola, de pronto esta frase la digo mucho en mi consulta, y aprovecho para comentárselas a ustedes todos, y es que cuando una pareja llega a donde uno con infertilidad, llega después de un año, año y medio, tres años de infertilidad, entonces el problema ya lleva 12, 24, 36 meses, es muy ambiciosa la paciente, yo entiendo la ambición de la paciente, pero es muy prepotente el médico que asume que la puede tratar y curar en un mes, entonces yo a la paciente lo primero que le advierto es, su problema de tres años, vamos a intentar solucionarlo en seis meses, entonces por eso hay que tratarla varios meses, sí, y les pongo una analogía muy grotesca, pero que les cae metafóricamente muy bien, y es cuando uno va donde el ortodoncista, se demora cinco años, le sale unos dientes a un muchacho adolescente, ahora va a creer usted que yo la embarazo en dos, tres meses, a veces son procesos de tres a seis meses, por eso un mensaje claro en esta conferencia es, tengan la paciencia de asumir su tratamiento y su paciente durante tres, seis meses mínimo. ¿Cuándo le subirías el clomifeno a 100 miligramos? Darías por ejemplo tres ciclos y otros tres si no ha respondido bien, y la segunda pregunta ahí asociada a esa, sería muy brutal hoy de mente hacer una inducción sin seguimiento ecográfico, porque no se tenga la posibilidad. Perfecto, la primera es, si la paciente respondió a 50 miligramos, porque ecográficamente vi respuesta, no hay que subirle la dosis. Recuerden que yo en la paciente necesito uno, dos, tres folículos, necesito cuatro, ni cinco, ni seis folículos. Entonces no hay que subir dosis, si evidencié que con esa dosis me ovuló. Si yo hago una dosis, de hecho, definición de resistencia al clomifeno es dos o más ciclos sin respuesta. Entonces yo debería inclusive, después de hacer el primer ciclo con 50 miligramos, del 2 al 6, del 3 al 7, del 4 al 8, cinco días, en los primeros cinco días del ciclo, independiente del día que se empiece, sabemos que si empezamos más temprano, más óvulo vamos a tener, porque hay más reclutamiento folicular, pero si yo durante el primer ciclo no me hizo respuesta la paciente, debería intentar un segundo ciclo con la misma dosis. Si al segundo ciclo con 50 y no me responde, ahí sí tengo una paciente y un diagnóstico resistencia al clomifeno en esa dosis. Luego paso a los 100 miligramos, porque por definición resistencia al clomifeno tendría que esperarme hasta 150 miligramos, pero ninguna paciente se va a esperar seis meses sin una respuesta ovárica y ningún médico va a tener la paciencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, no, no es brutaloide. ¿Usted dónde sacó esa palabra, hombre? Yo trago brutaloide. Eso soy yo, ahora que están de moda los extraterrestres, eso soy yo como una palabra no identificada, pero está muy bien. Brutaloide no es. Yo diría que si se tiene una herramienta alterna como el control hormonal con estradiol, yo podría definir si esa paciente tiene uno o más folículos. Entonces recordemos fisiológicamente qué es un folículo. A nivel hormonal produce estradiol y me da un nivel hormonal entre 150 a 250 picogramos de estradiol entre un día 10 y un día 14 del ciclo. Entonces si yo le mandé a esa paciente el día 3 al día 7, 100 miligramos o 50 miligramos, el día 10 le mido un estradiol o el día 12. Si me da 300, estoy tranquilo. Si me da 2.000, me da 1.500. Pienso, aquí hay más de 4 o 5 folículos. Entonces el estradiol me puede servir como guía para ver si la paciente me respondió con folículos, pero no me sirve como guía para saber qué tan desarrollados están los folículos. ¿Listo? Yo lo decía porque es muy frecuente y como tenemos de toda Latinoamérica, la situación es muy parecida a nuestros países. A veces uno recibe la paciente del área rural que paga su consultica a su ginecólogo y quiere un manejo de una inducción de ovulación donde no tiene la posibilidad de un seguimiento folicular. Entonces, si darle solamente el clomifeno empíricamente por tres ciclos sería pues muy... No, no es malo. Me encanta la pregunta porque no es con la pacientica rural. Yo te digo, yo he tenido gente aquí que viene de Miami, de Nueva York, porque estaba aquí aprovechado y hizo una culta de infertilidad y la mandamos con el clomifeno o el letrozol, digamos con un esquema de tres meses. Si no se logra embarazar, pues después volverá a Estados Unidos a hacerse una inseminación o un in vitro. O sea, no está mal hacerlo, pero con ciertas condiciones. Primero, posiblemente indicar en qué momento se empieza el medicamento. La dosis máxima que se debe utilizar, acuérdense de lo que les hablaba de la automedicación. La paciente dice, no, pues si una pastillita no me embarace, va a tómame dos o va a tómame tres. Y ahí vienen los embarazos múltiples. Entonces, siempre advertirle de no aumentar la dosis por iniciativa propia. Y puede ser otra opción el adicionarle progesterona a esa paciente durante 15 días, desde el día 16, 17 del ciclo durante 10, 12, 14 días, ponerle o en óvulos o vía oral la progesterona como soporte de fase lútea para hacerle como un esquema ambulatorio de asistencia en su proceso reproductivo. Optimización de su parte ovulatoria, optimización de su parte de fase lútea. Eso se puede hacer con esa paciente. Pero tres meses, Carlos. Yo creo que la cifra importante, lo que acabas de decir, es tres meses. Yo todavía me encuentro fórmula, llevo 12 meses, llevo año y medio tomando clomifeno. Bueno, eso no está bien, porque aunque ya está demostrado que no da cáncer, pues hubo su lado oculto, el lado oculto de la luna, el lado oculto del clomifeno. Fue que en su momento se asoció con cánceres ováricos, ¿cierto? Correcto. Muchas gracias, John Fidel. Me da pena con la doctora Sara Rosa, que no le he dado la palabra. Doctora Sara Rosa, le voy a abrir el micrófono. Cuéntenos de dónde nos llama y la pregunta o el comentario. Se perdió la doctora, se asustó. Bueno, se me perdió. Si algo, entonces puede volver a levantar la mano y yo le doy la palabra. Seguimos entonces con las preguntas que hay aquí como en el panel. Bueno, me formina cuando la paciente tenga oreo poliquístico combinado pues con la inducción y las otras medidas de bajar peso, etcétera, o simplemente la inducción de la ovulación. No, muy importante la pregunta, digamos que dentro de la terapia todo lo que son hábitos, no le de los hábitos acá, pero el cigarrillo afeita completamente la parte ovulatoria y esfermática. La obesidad tiene una afectación directa sobre la parte esfermática en el hombre y testicular y la parte ovárica, inclusive en la implantación embrionaria, la obesidad. Entonces todo lo que sea modificar hábitos, mejorar hábitos, se debe tener en cuenta. No quise hablar de la meformina como de, pues no era hablar de terapia, pero lógicamente surge la pregunta y debe surgir en un panel de estos. Pero hay que tener mucho cuidado con los hipoglicemiantes, sobre todo con la medicación y la complicación que tienen los hipoglicemiantes. La evidencia ha demostrado que en la paciente resistente al cromifeno o la inductora de la ovulación, el hipoglicemante siempre y cuando la paciente tenga resistencia a la insulina, tenga obesidad, tiene un efecto benéfico en esa paciente. Inclusive sumado al cromifeno, perdón, o agregado al cromifeno o agregado a las gonadotropinas, pero no como terapia única, como inductor de la ovulación. El paciente que es normorrespondedora, que no tiene obesidad, no hay una razón clara para utilizar empíricamente la meformina. Y muy importante, porque uno ve mucha medicación de meformina, pero 750 miligramos, que básicamente es una dosis placebo. La dosis terapéutica de la meformina es de 1.5 gramos o más y la intolerancia a la meformina es compleja y la forma como se debe inducir esa tolerancia debe ser escalonadamente y muy advertida a la paciente de que si hay intolerancia, se suspende inmediatamente por los riesgos metabólicos que tiene la meformina. Correcto. Hay una pregunta que no la conocía, es nueva para mí. ¿Le agrega a las abortadoras habituales levotiroxina empíricamente? No. No, con la levotiroxina empíricamente no. Lo que pasa es que hoy en día posiblemente estamos siendo muy empíricos porque hoy en día estamos catalogando como paciente hipotiroidea a toda la que tenga por debajo de 2.8 de TSH. Porque nos están rebajando cada vez los niveles de normalidad de TSH en la mujer infertil. Entonces, si uno manda una TSH a un laboratorio, me imagino que en todos los países de Latinoamérica los valores de normalidad de referencia son 4.2 hacia arriba, hasta 4.2 hacia arriba. Pero si yo tengo una paciente con 3.8 o 3.6, yo debería a esa paciente, por la evidencia que existe, mandarle mínimo 25 microgramos de levotiroxina y luego hacer un control 4 o 6 semanas después. Pero no mandarla empíricamente. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Con respecto al seguimiento follicular, están preguntando algo un poquito como viene ese seguimiento. ¿Hasta cuándo lo haces y cuándo pondrías la gonadabatropina? Bueno, ese seguimiento, partiendo de un inicio de clomifeno día 3, día 2, día 3 o 4, el primer ecografía se va a hacer entre un día octavo y un día décimo del ciclo. El primer seguimiento ecográfico. Y dependiendo del tamaño follicular, se hace 72.96 horas después. Me explico. Normalmente, todo folículo que está por encima de 12 milímetros va a crecer 2 milímetros por día. Entonces, si yo tengo al día 10 un folículo de 14, ese folículo 2 días después va a medir 18. Yo debería citar a la paciente las 48 horas o 72 horas. Normalmente, todo folículo por encima de 16 milímetros ya está destinado a romperse. Pero después de 16 milímetros, el promedio que utilizamos nosotros en nuestra clínica con protocolo es 18 milímetros en promedio, generamos un pico de LH exógeno con gonadotropina ecoriónica. Sea recombinante de 250 microgramos o sea urinaria de 5.000 unidades. Perfecto. Hay varias preguntas con respecto como al clomifeno, disminuye el peso de los estrógenos, etcétera. ¿Se acompañaría de estrógenos o qué harías para mejorar esa calidad endometrial o ese grosor endometrial? Perfecto. Recuerden una cifra que decía cuando hablaba de clomifeno, cuando lo intentan enterrar, dicen, el 80-90% de las mujeres ovulan, solo se embarazan en el 40%. Que a mí ese solo, como les decía, me enerva y me causa mucha angustia porque el 40% es mucho. Pero ese 40% que no se embaraza, se lo acusan al efecto antiestrogénico del clomifeno sobre el endometrio. No siempre ocurre. No todas las pacientes tienen ese efecto antiestrogénico endometrial. Entonces, esa ecografía me sirve a mí para evaluar si ese endometrio va bien o no va bien. Si yo veo un folículo de 14 milímetros el día 10 o 15, 16 milímetros con un endometrio de 3 milímetros, pues está claro que el endometrio está golpeado y tengo que hacer un suplemento de estrógenos. Pero si yo veo un endometrio de 8 o 9 milímetros en buenas condiciones, yo no tengo por qué hacer un suplemento estrogénico. Entonces, debería ser individualizado. Pero así como ese protocolo ambulatorio que hablábamos ahora para esa paciente, no solo campesina, sino de otra parte que yo quiero ambulatoriamente asesorarla temporalmente, 3 meses. Entonces, así como le ordeno, tome clomifeno del día 2 al día 6, del día 3 al día 7 y su progesterona 200 miligramos, 20 miligramos de hidrogesterona, la progesterona que yo tenga a bien mandarle, del día 16 al 30 por 14 días, le puedo ordenar en su segunda fase, le puedo ordenar 4 miligramos o 2 miligramos de proginova, un estrógeno, cualquier estrógeno, o parches de estrógeno, durante 14 días a partir del día 10. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que tampoco conozco con relación a vitamina D y fertilidad. Perfecto. Sí, está sirviendo la vitamina D para el COVID. Por Dios. Ahora como que el problema es que no falta vitamina D, no falta vitamina D para todo. Entonces, la vitamina D es esencial y realmente en infertilidad y estudios se han demostrado que la suplementación tiene efectos positivos, pero aisladamente no tiene ningún efecto de solo mandar vitamina D. Yo diría que si yo demuestro deficiencia de vitamina D, ahí el ejercicio, la buena alimentación, los hábitos sanos, pero igual si hay deficiencia, pues hay que mandar vitamina D, pero no obligatoriamente sumarle, una paciente de infertilidad está llena de medicamentos, Carlos, por Dios. Entonces, que el suplemento para mejorar la calidad obesitaria, el suplemento vitamínico, entonces, mandarle más cosas, no. Si hay deficiencia, sí se justifica dar la vitamina D, porque hay evidencia de que aumenta la fertilidad de la vitamina D. Hoy han estado muy tímidos en levantar la mano, normalmente hay muy buena participación y escuchamos muchos acentos, pero bueno, hoy las están haciendo todas por el chat. Bien, levanten la mano, que nos gusta escuchar otras voces. ¿Porcentaje de pérdidas espontáneas en embarazos obtenidos con citrato de clomifeno? La pérdida en abortos no es más alta que en la población general, en clomifeno. Digamos que la pareja infertil siempre va a tener, perdón, la pareja infertil siempre va a tener un índice de abortos más alto, pero no por el método de inducción, sino por la infertilidad misma. Perfecto. Pregunta por allá, ¿cuándo usar letrozol en vez de clomifeno? Bueno, excelente pregunta. Letrozol, a ver, hay un problema con el letrozol o una ventaja con el letrozol. Primero, que era un medicamento que se asociaba con cáncer, entonces las pacientes tenían temor cuando leían la información de que se les mandara letrozol. Segundo, que no estaba probada por la FDA. Pero digamos que en beneficio, hay un estudio en New England del 2016, de hace cuatro años, de Rogerio Lobo, de Richard Legro, perdón, donde hay un estudio prospectivo con letrozol, donde deja, digamos, disminuye un poco al clomifeno en cuanto a la opción de resultados. O sea, sale ganando el letrozol. Yo, es un estudio de, pues, en la revista del impacto de New England, define lo serio que es el estudio y lo bien diseñado. Pero, lógicamente, en todo esto hay política y es un estudio que presenta, digamos, en sociedad americana el letrozol como ya, digamos, medicamento útil a nivel reproductivo. Yo diría que depende mucho de la accesibilidad, Carlos. Nosotros aquí teníamos un letrozol a 70 mil pesos pastilladas hace cinco años, entonces no mandábamos letrozol. Ahora, inclusive, es más barato que el clomifeno. Entonces, también estamos abusando del letrozol. Ventajas del letrozol, que produce monovulación y no produce el efecto del hetero sobre el endometrio. Pero yo sigo pensando que el medicamento de primera lección en estos momentos, para nosotros y para el panel que me está escuchando, debería ser el clomifeno. Muchas gracias, John Fiedel. Voy a darle la palabra al doctor Antonio José de Riascos. Nos dice dónde llama y su pregunta, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Los saludos desde Popayán. Doctor, una pregunta. ¿Usted usa de rutina la eco 3D para evaluar cavidad uterina o con la ecografía 2D suficiente? O si no, ¿en qué casos recomienda ecografía 3D? Antonio, siempre que tengamos la disponibilidad y la tecnología de la 3D, deberíamos utilizarla. Lo que pasa es que no está el acceso de todos. Pero es importante porque, muy importante la pregunta de Antonio José, porque es muy frecuente encontrarnos patología uterina en la mujer infertil. El pólipo, el utero susceptado. Entonces, nosotros personalmente en la consulta tenemos la opción de la 3D para evaluar cavidad ecográfica. Pero no dejaría como enseñanza en un panel de estos que hay que mandarle una eco 3D a una paciente infertil como estudio basado. Hay varias preguntas en las que hemos hablado ya de continuar el seguimiento a estas pacientes. Una es con respecto a qué papel, y este me cae a mí muy bien porque es por ser esteroscopista, ¿en qué momento entra la esteroscopia en la paciente de inicial, de entrada, pues en la infertil? Perfecto. Pero respóndale a usted, doctor. Bueno, a ver, yo diría, yo voy a decir que Carlos va a ser bien sincero contigo. Yo diría que toda paciente infertilidad debería tener una esteroscopia. Porque la esteroscopia es algo tan amigable y tan fácil de hacer. ¿Cierto? Entre comillas, fácil de hacer. Lo mismo que hago con la esteroscopia, se los digo, lo mismo que les digo a mis residentes, porque a veces los veo perdidos con una ecografobia vaginal. Los veo perdidos. Y se ubican demasiado fácil, después de que uno les da tres o cuatro tips. Yo les doy los tips de la rutina. Yo les digo, todo deportista de alto rendimiento tiene una rutina. Para hacer un saque, Nadal tiene una rutina en su tenis. Los deportistas, Ronaldo para curar un tiro libre tiene su rutina. En ginecología, la ecografía debería tener una rutina. La esteroscopia, entrar con una óptica al útero por un canal cervical es relativamente fácil y genera una cantidad de información importantísima. Entonces, lo respondo de esta manera. Nosotros no le mandamos esteroscopio a toda paciente infertil como base, pero a toda paciente que va a ir en vitro sí le hacemos una esteroscopia para definir cómo está el canal cervical y cómo está la cavidad uterina. Entonces, es una herramienta que ojalá la utilizáramos más. Perfecto. Le voy a dar la palabra al doctor Sergio Pareja, colposcopista famoso. Si se deja abrir el micrófono. Sergio no está montando en bicicleta, no está montando en bicicleta. Este es Sergio Pareja. Sergio, no me deja abrir el micrófono. A ver. Ya, Sergio, dale. Buenas noches. John Fidel, muchas gracias, hombre. Excelente tu presentación. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hoy estamos en bicicleta, Sergio, ¿cierto? Claro, hermano. Ya aprovecho el tiempo con las conferencias. Eso está muy bien, Sergio. Ánimo. Te quería preguntar, ¿qué porcentaje de éxito tienen en la recanalización tubárica y también en el hombre? ¿Cómo estamos en eso? Bueno, estamos muy bien porque yo digo que aquí voy a, aquí estoy con un cirujano, el berraco con el que es el director de este panel, ¿cierto? La paroscopista reconocido a nivel ya internacional y esteroscopista. Yo diría que la cirugía ginecológica es tan fácil que está diseñada para malos cirujanos como somos los ginecólogos. No lo la paroscopia. La paroscopia es complicadita. Yo, de hecho, no soy muy buen la paroscopista. Mi la paroscopia es de un nivel muy básico. La infertilidad diagnóstico, liberar una herencia, un endometrioma, yo no soy pues un laparoscopista de alto nivel. Y aquí hay una escuela muy respetable de alto nivel. Pero digamos que la recanalización tiene una tasa de éxito muy alta porque desde que uno afronte bien los cabos distales y proximales, casi que esos tejidos se buscan solos. Pues llama la atención que hay reportes de la paroscopia, recanalización laparoscópica con un punto, por ejemplo, o con dos puntos. Eso dice cómo es de noble el tejido, digamos, del mesosaltins y del endosaltins para cicatrizar bien si logramos unir cabo proximalista al sano. Lo mismo para el hombre. Para responderte en porcentajes y definir 70% de éxito en recanalización tanto en hombres como en mujeres si se hace una buena recanalización. Una buena técnica. Le recuerdo que la primera charla que dimos en todo este ciclo fue recanalización probálica. La pueden encontrar en mi página www.endogine.com.co Ahí está la revisión, está el video de la charla en la sección de la paroscopia, está el video de recanalización tubórica donde hacemos el análisis no solo de porcentajes, etcétera, sino está también con videos sobre la técnica y todo. Muchas gracias. Seguimos, voy a apagar el micrófono y seguimos entonces con las preguntas. En la parte de pacientes con abortos habituales preguntan si están haciendo estudios inmunológicos, eso sigue pues ya solamente para estudios de investigación o se hacen de rutina. No, digamos que el SAP se tiene como una opción diagnóstica en la pareja que ha tenido, hay unos criterios, si ha tenido episodio de trombosis, si ha tenido pérdidas tardías o más de dos pérdidas, esa paciente sí debe someterse a un estudio inmunológico, anticuerpo antifosfolípidos, inclusive anticuerpo antitiroideo, no hay que hacer anticuerpo antinucleares obligatoriamente que a veces uno ve que manda anticuerpo antinucleares, no, la betadoglicoproteína y GGM, los anticuerpo antifosfolípidos son suficientes con la certeza o la claridad de que hay que repetirlos mínimo dos semanas después para definir si hay o no una persistencia en el cuadro inmunológico. ¿Se siguen haciendo vacunas con linfocitos del esposo o no? Desafortunadamente sí, se siguen haciendo vacunas con lo que puede generar a nivel de complicaciones y de quimerismo las vacunas. El factor aloinmune que es diferente al autoinmune sigue siendo un tema muy debatido. Hubo grupos muy importantes en el mundo, uno de ellos comandados por Alan Birk, que era un canadiense, tuvimos representantes en Antioquia y en Colombia muy importantes, inclusive abandonaron esa línea de investigación, gente muy respetada y que actuó demasiado buena fe y con mucha capiencia en esa área, pero que finalmente después de unas evidencias abandonaron, digamos, el cultivo mixto de linfocitos y los anticuerpos bloqueadores con las vacunas. Ok. Preguntan un poco sobre inositol en la paciente en la pareja infértil. Bueno, es una molécula que se nos vino poco a poco, digamos, si hay evidencia sobre todo en el ovario poliquístico, ¿cierto? Yo diría que una ventaja, o sea, al inositol se le apareció la virgen porque no hay nada más difícil que tratar a una paciente de baja respuesta ovárica o con problemas de reserva ovárica. Entonces, sin ser extrapolables los resultados que se tienen en el ovario poliquístico a la paciente de baja respuesta, hoy se está enviando inositol, el inositol, perdón, se está mandando para pacientes casi que infértil y en general y no está bien. Esa paciente con una reserva ovárica normal, esa paciente normovuladora no tiene por qué tomar porque la llenamos de suplementos. Puede que el inositol traiga el ácido fólico, la presentación que tenemos en Colombia trae el ácido fólico, pero no hay que, ahorita hablaban de vitamina D, entonces, los multivitamínicos, si fuera eso le agregamos otro, acuérdense de los costos, los costos que representa la hipertilidad también los representan la sobremedicación, el sobretratamiento y la sobremedicación. Entonces, digamos que el inositol sí hay evidencia, todavía no está, digamos, no es gruesa, pero sí como para utilizarlo en pacientes con ovario poliquístico para mejorar calidad de ovárica. Tenemos muy exprimido, pero aprovechando, entonces... No pasa nada, tranquilo. Preguntan sobre hiperestimulación con clomifeno, ¿qué experiencia tienes? Si es frecuente... ¿Hiperestimulación con? ¿Hiperestimulación con clomifeno? No, no es frecuente. Si se utilizan dosis bajas, no es frecuente. Yo creo que es muy poco probable que en este panel y en un centro de infertilidad una paciente llegue y de una vez le pongamos 150 o 200 miligramos de clomifeno de una paciente. Si ponemos esa dosis, seguramente va a haber una hiperestimulación. La paciente de ovario poliquístico, de pronto aprovecho esa pregunta para hablar de la hiperestimulación tardía, ¿cierto? No la después de implantación, sino esa paciente que yo la veo al día 8 o 10, la veo llena de folículos pequeños y no me ha respondido y la catálogo como que no respondió una baja respuesta y al día 14, 18, si la vuelvo a ver, que es lo que yo definí ahora en esa paciente con el ovario poliquístico que ojalá extendiéramos el control de la ovulación en esa paciente. Si la veo al día 8 o 9, la veo al día 12 y la veo sin folículos dominantes, pero le di 100 miligramos a esa paciente con ovario poliquístico, no la abandone ya, véala otra vez al día 16, 18, a ver si ha tenido alguna respuesta, ¿sí? porque inclusive se embarazan solas y se embarazan o ovulan tardíamente, entonces mire la tardíamente porque ahí se puede encontrar con una hiperestimulación con más de 5 o 6 folículos, pero no es frecuente afortunadamente. Ok, muchísimas gracias, yo creo que pues quedan muchas preguntas obviamente, pero más adelante podremos tener nuevamente al doctor John Fidel, como vemos un excelente conferencista, es un ameno para conversar y así son las consultas de él, ¿se puede gastar hora y media con una paciente conversando? Y me consta pues, John Fidel, muchísimas gracias por tu excelente presentación, a todo el panel y a toda la gente, muchas gracias por su presencia desde todos los países, sé que en algunas partes incluso mucho más tarde y hoy primero de mayo día del trabajo, pues qué pena haberlos puesto a trabajar. Los espero el lunes en el mismo link y doctor John Fidel, remate usted y cierre la sesión. No, sorprendido gratamente un poco, sorprendido porque estar un primero de mayo, ojalá, las centrales obreras dieran esto aquí, las centrales obreras, ver 140 ginecólogos conectados un primero de mayo hasta ahora, 180 ginecólogos, perdón, yo te felicito, Carlos, primero por ese amor y esa pasión que le ponen en la parte educativa, por ese liderazgo que estás ejerciendo, sí, le juro que me emociono, a mí no me interesa la ambelia, usted va nada, lo quiero mucho y lo admiro demasiado y esto es una muestra de lo que hizo usted a nivel de ejecución de proyectos. A los colegas que estuvieron acá, la paciencia de haberme escuchado durante este tiempo, toda mi opción de servirle, le voy a poner mi correo electrónico si quieren en el chat, cualquier pregunta que tenga, háganmela con toda tranquilidad, les pongo mi correo electrónico personal y a través de él, que es muy fácil, es la letra F de Fidel, efekano, arroba, inser.com.co, inser, I-N-S-E-R, punto com, punto com, ya se los pongo por el chat y con toda, espero que no ahora, por Dios, pónganme las preguntas a partir de mañana, ¿cierto? O si me las pueden ahora las respondo a partir de mañana, pero les prometo que se las voy a responder, un abrazo inmenso y hasta una nueva oportunidad, hasta luego. Muchas gracias, John Fidel, dejo 30 segundos abierto el panel para que el doctor ponga su dirección y cierro, muchísimas gracias a todos. Gracias, John Fidel. Hasta luego, chao, chao, Carlos.